Siempre fue un hombre fuera de serie Muy creativo para los negocios Le resaltaba los sinaloenses Lo admiraban mucho los colochos Para el teco no había inconvenientes Submarinos cruzaban el golfo Piedras Blancas, su rancho adorado Tierra de los famosos lindoro Después a Culiacán se mudaron El destino los hizo a su modo Y en los business se especializaron Desde chicos le entraron con todo Sus amigos le decían el teco Licenciado le decía su gente También le decían el niño de oro Apodado por los grandes jefes Como amigo era el mejor de todos Comprobado por cientos de veces Pero como enemigo lindoro Era cruel pero siempre de frente Las traiciones se miran a diario Sobre el nudo del hombre valiente Pero el karma tarde que temprano Siempre cobra factura mi gente Nadie está cien por ciento librado El que la hace la paga dos veces Se tendrían que hacer muchos corridos Para poder contar sus historias Porque el teco desde que era un niño Empezó a ver tronar las pistolas Y creció viendo muertos y heridos Las venganzas le sabían a gloria Su presencia hace falta sin duda En la familia y en los negocios Pero el tiempo que estuvo con vida Fue de los hombres más poderosos Compartió y disfrutó su fortuna Se dio los lujos más cariñosos Hombre de una gran envergadura Como el teco han nacido muy pocos